Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Suzuki Jimny que quería ser un Lancia Delta Integral o un Renault 5 y bueno, como sabemos esta entidad automotriz japonesa continúa ampliando su oferta de transformaciones para este pequeño autoterreno ahora apostando por dos de los compactos más excitantes de los años 1980 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos dentro de la amplia escena del pequeño y encantador Suzuki Jimny una compañía japonesa llamada DAMD se transformó en una de las empresas más populares especialmente si lo que uno busca es transformar su Jimny en un pequeño Land Rover Defender o en un Mercedes Clase G y bueno, la idea no para de crecer ya que ahora DAMD sorprende con otras dos unidades de este encantador espectro retro simulando ser otro legendario modelos clásicos aunque no se habla aquí de todoterrenos sino de pequeños coches deportivos de los 1980 con ADN de rally bueno, se habla de Lancia Delta Integral y del Renault 5 Turbo cuyo rasgo ahora encajan de manera sorprendente con este modelo Jimny con la llamada colección con una colección llamada Europea Masterpiece y los Lidl Triángulo y Lidl 5 y bueno estas dos propuestas ahora lucen un rostro sorprendentemente fiel al coche al que intentan rendirle honores que por el momento hace olvidar que debajo se tiene un todoterreno con proporciones clásicas y bueno el Delta lo hace con su habitual parrilla Lancia sus cuatro faros redondos y una musculosa carrocería que posee una franja central y un alerón tipo cola de pato para la parte de atrás del techo y bueno, el R5 hace lo propio con los rasgos habituales de la marca automotriz del Rombo por aquel entonces con unos parachoques o paragolpes como quieran decirle frontal hecho con plástico negro faros bastante cuadrados una parrilla pequeña y en este caso con un alerón más convencional encima del techo y bueno, otro toque genial es el vinilo non-turbo que aparece en la zona de sus puertas al fin y al cabo la mecánica continúa siendo la totalmente atmosférica de un pequeño Suzuki Jimny lo que por otra parte garantiza un nivel sobresaliente de desempeño fuera del pavimento y bueno para terminar de darle el punto rally a esta fórmula ambos automóviles se presentan con unas preciosas llantas de aluminio marca Oz Racing al estilo de estos coches off-road de aquella época y bueno, una llanta disponible con blanco con inscripción en rojo o bien en grafito oscuro con letras blancas y bueno llantas que por cierto también se pueden comprar por separado y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao